Aplausos No tengo agua tú Si no quieres ver Que el mundo acabe así Debes defender La vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Ahora, cada resto que abandonas Es un armo que bien puede quitar Una vida cara o cruz Funciona con las mentes que razonar Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Que no quieres ver que el mundo cabe así Y vas a defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llevarme a la luz Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte